SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL Simplemente se corta el suministro de la sustancia. Además, el bebé elimina la toga que tenía en el cuerpo a través de la orina. Y cuando estas dos cosas pasan, se presenta la abstinencia. Porque el cerebro se ve afectado por la privación de dicho compuesto químico. Ya que la estructura de este cambio en esa exposición de consumo, creyendo que sólo puede funcionar normalmente si cuenta con la sustancia. Y aunque no lo creas, ese proceso de desintoxicación que está pasando al bebé es el mismo que pasa a un adulto en la situación. Por ello, los recién nacidos sufren desde dolores físicos, vómitos y diarrea severa hasta un cambio en el proceso perceptivo. Y este es un proceso lento y duradero. Por eso es importante que el pequeño esté en observación médica durante una semana como mínimo. Que es lo que recomienda la Academia Estadounidense de Pediatría debido a la debilidad inmunológica a la que está expuesta el bebé en los primeros días de vida. Aparte de tener problemas para dormir, que es algo primordial para la criatura en esta etapa. Además de comer y ganar peso. Y aunque el número de bebés con sang es escalofriante, con un incremento del 82% en Estados Unidos desde el 2010 hasta ahora, donde cada 19 minutos nace un niño con los síntomas, no todos corren la mala suerte de quedarse por el camino. Pero esto no quiere decir que ese pequeño no sufra las consecuencias a lo largo de su vida. Los primeros síntomas aparecerán en la edad preescolar y escolar, ya que el óvulo frontal, que es el encargado de las funciones cognitivas superiores, tales como la toma de decisión, motivación y atención, entre otros, se ve dañado por culpa de una mala conexión entre las neuronas. Como es el caso de Liam, que nació con múltiples drogas en su organismo y rápidamente entró en abstinencia, tan solo 30 minutos después del corte del cordón umbilical. Hoy a causa de estar expuesto a diferentes sustancias durante el embarazo, Liam está diagnosticado de autismo, ansiedad, depresión, TDAH y trastorno de oposición desafiante, aparte de una malformación en su cerebro. Most babies go through withdrawal within 24 to 48 hours after being born. Liam went into withdrawal within 30 minutes. That being said, they said that he was probably, she was probably still using up until she went into labor. He stopped breathing a few times, and like I said, he went through withdrawal. They gave him morphine. Would you mind sharing what drugs his mom used, biological mom? Um, she used heroin, crystal meth, cream, 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 cream. Crystal meth is the biggest one because crystal meth, from what I was told by the medical professionals, um, changes the chemical makeup in his brain. So a lot of the typical ADHD drugs don't work with him. Ahora, ¿por qué se desarrolla tanto problema de salud en un niño de apenas 11 años? Esto tiene una explicación psicobiológica. Cuando el consumo de drogas es en etapas tempranas de la vida, las alteraciones en el cerebro son más significativas y los daños más severos, que se manifiestan en el cambio de la personalidad, alteraciones del pensamiento y en cuadros psicóticos. Las personas que consumen drogas, como la maripina, cocina, erotina, morfina y enflaminas, enfrentan transformaciones de los circuitos neuronales, dopamina, serotonina, noradrenalina, gaba y endorfinas. Estas alteraciones provocan cambios predominantes en las áreas prefrontal, ganglios basales y el tálamo, centros que regulan la conducta humana. Por ello Liam tiene problemas en su conducta. A lot of the problem is... What is your opinion of rules? I hate them and they should die. Why don't you like rules? They are really not that good. Some rules find me... I find some rules offensive. Like, I can't bring rocks to school. That is offensive to me and Larry. They say distance makes the heart grow fond. I love Larry. Do you like to push boundaries? Bye bye. Yes, I like to do dangerous stuff. I like to go skydiving. Why do you like to do stuff like that? Because it's fun and also dangerous. And my mom doesn't want me doing that, so that's why. His behaviors we're trying to control. He's trying to control. Like he told me yesterday, that he holds... He tries his best to hold it in. And sometimes he can't. He's saying, las consecuencias se advierten desde la pérdida de control de los impulsos y los cambios de comportamiento y pensamiento, hasta la aparición de cuadros de desmotivación y desinterés por todo. Y estos cambios funcionales luego se convierten en estructurales, volviendo la cosa irreversible. He had a brain scan done and part of his brain is... abnormally formed. Hay que precisar que el cerebro se activa por la experiencia del ser humano de su relación con el medio ambiente que es la base del aprendizaje, los cuales consolidan las redes neuronales de manera natural, de acuerdo a las vivencias de cada persona y establecen mecanismos de recompensa que generan estados de bienestar y satisfacción. Pero estas características no se presentan en un recién nacido, pues por eso mismo, porque ese recién nacido no tiene la estructura cerebral desarrollada como un adulto. Si bien se da la sensación de bienestar, el sistema de recompensa que se activa es de modo artificial, lo que transforma el funcionamiento natural del cerebro y sus redes neuronales, provocando daño que será mayor e irreparable si el cerebro está en formación, es decir, en la niñez y adolescencia. Y esto podría explicar ese trastorno oposición desafiante que presentarían. Este se caracteriza por comportamientos de falta de cooperación, desafiantes, negativistas, irritables y molestos hacia los padres u otras figuras de autoridad, porque la persona que lo padece es más angustiante e inquietante con otros que consigo mismo. Y aunque no exista una razón clara de por qué se padece el trastorno, se cree que esa alteración que sufre el cerebro en el lóbulo frontal a causa de la droga tiene mucho que ver en esto. Y como niño ve todo así, porque los únicos circuitos por donde pasa la información son los que son, no ves si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Se podría decir que esto se asemeja bastante una condición. I can tell that your mom loves you very much. Why would you want to break the rules that she sets knowing that those rules are probably set there to keep you safe? Well, because the rules... Look, if you're a kid watching this, we hate rules, don't we? We have a certain amount of laws. So, number one is break rules. Number two, uh, follow these laws. Well, that's technically our nose. So, number two, well, don't do what your parents say. Number three, beg them. Y al tratarse de algo irreversible, todo dependerá de terapias conductuales para que con suerte la neuroplasticidad pueda hacer un buen trabajo y le ayude a crear nuevas redes neuronales que le ayuden a expandir su percepción del ambiente. Aunque, por supuesto, esto no curará su estructura cerebral que ya tiene desarrollada. Okay. So. Can we please not break the iPad anymore? No. You're breaking it more. More. I'm not buying a new one. Ahora, por supuesto, tanto madre como hijo viven el problema de dos maneras diferentes. Y aunque parezca un juego todo el rato pararían, la cosa es que no lo es. Porque al final es como si fuese que existiesen dos personas en la misma cabeza. Snow. I think it was raining in a little wind. When I came in, it was probably about 55 degrees, so I doubt it's snow. Are you easily distracted? Yes. What's it like to be easily distracted? Very annoying because when I do something and I get distracted, I forget the place that I am in and my brain goes like fast and I hate it when I lose track of like when I'm doing something. You said that sometimes you go mute when you feel nervous. When you go mute, what are you thinking? Like, I want to speak and I can't. Do you know why you can't? Because I'm very nervous and stupid. I can't speak. I literally just said I can't speak. Por otro lado, el papel que está ejerciendo la madre hay que reconocer que no es fácil de llevar. What is it like as the parent when the oppositional defiance is extremely high? It's exhausting. Heartbreaking. And you personally we struggle to understand. Even as parents we see this every day. It's still we're learning. We're learning how to parent and it's completely different than what we've done with our older children. Y aunque hemos hablado de niños que han sido expuestos a sustancias en pleno embarazo, muchos no saben que el gen masculino también juega un papel muy importante aquí. Por ejemplo, el consumo paterno de la cocaína en el momento de la concepción induce más tarde cambios epigenéticos en las células del cerebro de la descendencia masculina que llevan a la aparición de trastornos en la memoria y déficit de la plasticidad sináptica. Esto sugiere que los hijos de los adictos a la cocaína podrían presentar un riesgo aumentado a los déficits en el aprendizaje. Por otra parte, también ciertos estudios plantean que, en el caso de los déficits de memoria y plasticidad sináptica inducidos por el consumo paterno de drogas, los efectos pueden ser revertidos. También hay que aclarar que no todos los bebés que han estado expuestos a narcóticos dentro del vientre materno desarrollan dependencia, pero sí la mayoría. Entre el 60 y 80% de los bebés expuestos a drogas dentro del vientre materno presentan la abstinencia cuando son separados de su madre. También el tiempo es diferente en cada bebé y esto depende de la droga a la que estuvieron expuestos durante el embarazo. Si es hermina, la abstinencia llegará a las primeras 24 horas porque es una droga de corto tiempo que requiere una dosis cada 4 a 6 horas. Por eso el caso de Lian es raro y al mismo tiempo es severo porque sobrevivió a un cóctel de varias sustancias en el organismo de su madre biológica. Como dije al principio, los números del síndrome de abstinencia neonatal no son muy buenos a día de hoy. La cosa ha llegado hasta tal punto que ya existen clínicas de desintoxicación para bebés en Estados Unidos y esto a causa de la crisis de opioides que está viviendo el país actualmente. In the nursery we have SNU which is a fancy bassinet that when baby cries starts wiggling it will start swaying back and forth it will do a womb noise kind of a shushing noise to be like mommy's heartbeat. We have a bed where mom and dad we really want them to stay. Rocking chair in every room and then we have a fancy little mamaroo which is a swing that will do it's Cadillac of all swings. We have bassinet or a changing table in every room and then in every room we do have Narcan everyone that is here at Hashembeye everyone gets educated on how to give Narcan you never know when you're going to have someone that struggles that you're going to need this even when we don't think anyone that we know does we do so families take that home with them even families adoptive families it's like please take it with you never know it's that prevalent por si no lo saben el Narcan es el nombre comercial de la analoxona que es un antagonista de los receptores opioides y que se usa de tratamiento inmediato en caso de sobredosis de alguna sustancia de este tipo muy presente actualmente en los colegios hospitales e incluso los cuerpos de seguridad por el tema del pentanilo toda la entrevista que acabamos de ver ha sido extraído de un canal de youtube llamado Special Books Special Kids un canal muy interesante que sigo desde hace tiempo y que recomiendo muchísimo porque aquí se exponen muchas enfermedades raras enfermedades mentales malformaciones genéticas y todo contado por sus protagonistas así que si no lo conocen no duden en echarle un vistazo me parecía muy interesante traerles este caso y explicárselo desde el punto de vista de la psicología clínica porque es algo de lo que no se habla mucho pero existe ahora me gustaría preguntarles que piensan sobre la decisión de esa madre ustedes adoptarían un bebé que ha sufrido un síndrome de abstinencia severo y que podría carrear problemas de salud a la larga porque sinceramente estamos hablando de una educación especial y dura fuera de lo ordinario donde estaremos las 24 horas del día con atención y preocupados por la actitud del chico por eso mismo les pregunto que harían ustedes déjenlo en la caja de comentarios que les leo bueno espero que les haya gustado el vídeo y si es así pues dejen un buen like y si lo comparten pues se si piruli si quieren estar al tanto de todo pues que sepan que existe un canal de whatsapp de mente humana que les dejo abajo en el primer comentario fijado por si se quieren unir y también recordarles que me pueden seguir en instagram donde estoy más activo que nunca y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente suscríbete no olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos pero como saben todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay shorts excepto la semana 2x1 como fue esta que el jueves se subió un vídeo largo y hoy domingo también dicho esto sean felices y portaos muy bien nos vemos la próxima semana chau